¿Qué buscas en un antivirus? Es una de las preguntas que hice en la pestaña comunidad del canal y entre las opciones más votadas, la que más destacó fue la de rendimiento y es que sin importar el tipo de usuario, lo que todos estamos buscando es la protección de nuestro sistema operativo ya sea un dispositivo móvil o una PC Para este video hablaremos de esas opciones de antivirus que son gratuitas ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Y cuáles son esas funcionalidades que le ofrecen? Me enfocaré en aquellos antivirus que suelen ser muy comunes entre los usuarios Al final esperamos que con este video usted tenga varias alternativas disponibles que pueda seleccionar y que se puedan adaptar a sus necesidades A fin de cuentas lo importante aquí es que su equipo cuente con la protección de un antivirus Para respaldar este video y no solo darles mi opinión Esta también está fundamentada en los resultados vistos desde las páginas de AVTES y AOE comparativas Ya que son organizaciones independientes que publican análisis de los principales antivirus para Windows y Android Y según diferentes criterios, entre los cuales los principales son protección, rendimiento y usabilidad Logran dar un estatus que nos permite saber qué tan bueno o qué tan malo puede ser un antivirus Comenzaremos por AVAS, uno de los antivirus que siempre va a encontrar en cualquier computador Y es que es muy común instalarlo debido a que tiene una versión totalmente gratuita que le permite proteger su equipo Este antivirus no solo está disponible para Windows sino también para Mac y Android En su versión gratuita nos da opciones de protección Bloqueo de virus y otros tipos de malware, todo esto en tiempo real Análisis de los puntos débiles de la seguridad Wi-Fi Y protección de contraseñas Estas son las herramientas que podemos ver desde la página oficial Cuando este está instalado podemos ver más herramientas que nos pueden ser de utilidad Entre las cuales encontramos escudos básicos Escudos para correo electrónico, para páginas web, otro para comportamiento de aplicaciones Y por último para la protección de nuestros archivos El antivirus cuenta con una interfaz bastante sencilla de entender y de configurar Ya que este es uno de sus puntos fuertes La capacidad de poderlo configurar según nuestras necesidades Con el fin de lograr disminuir el impacto de rendimiento que este tiene en el sistema operativo Ya que este es uno de sus puntos débiles Y que se nota en mayor medida dependiendo el tipo de hardware en el que se instale Y ya que estamos hablando de antivirus que consumen bastante rendimiento Hablemos de uno que hace lo contrario Panda Antivirus Este antivirus suele ser muy popular Y una de sus razones es por su rendimiento Ya que suele consumir muy poco Y además tiene una función que se llama USB Rescate La cual le permite generar una USB con un antivirus booteable Para poder examinar cualquier otro equipo La interfaz es muy sencilla de utilizar y también de configurar Además tiene una herramienta que se llama protección USB Que le permite activar un escaneo automático Cada vez que usted conecta un dispositivo USB de almacenamiento Y es que uno de los defectos que siempre ha tenido Windows Es la reproducción automática de dispositivos multimedia Lo que ocasiona que al momento de conectar una USB con documentos Esta abra una ventana automáticamente para visualizar dichos documentos Lo que puede poner en riesgo tu PC Ya que en ocasiones si una USB se infecta Puede tener archivos que se ejecutan apenas se abra una ventana Para previsualizar su contenido Gracias a esta función automáticamente el antivirus escanea la USB Antes de que esta sea ejecutada por un medio externo O por el mismo sistema operativo para previsualizar su contenido Si usted desea configurar Windows para que este le pregunte Antes de que se abra la reproducción automática de esa USB Ya tengo un video explicando esto a detalle Por eso se lo voy a dejar en la tarjeta emergente O en la descripción de este mismo video Continuando con Panda Antivirus Este te ofrece también una VPN de 150 MB al día Y también protección para el Wi-Fi El siguiente antivirus también es muy común encontrarlo en muchos dispositivos Y es Avira Este antivirus al igual que los dos anteriores Cuenta con una interfaz sencilla de utilizar Sin embargo su comportamiento y rendimiento Suele variar dependiendo el hardware en el que esté instalado Cuenta con muchas funcionalidades parecidas a las de los antivirus anteriores Lamentablemente en su versión gratuita Son más las limitaciones que tiene que sus funcionalidades a utilizar Lo que más podríamos destacar en esta versión gratuita Sería el destructor de archivos Y la extensión que se utiliza para las compras web Ya que a nivel de interfaz aunque es sencilla visualmente A nivel de configuración está muy limitada Lo cual hace que si algo no te gusta Simplemente lo tengas que dejar así Y obviamente esto afecta mucho el rendimiento de un equipo El siguiente antivirus es muy conocido a nivel corporativo Por esta razón muchas personas buscan su versión gratuita Para sus computadores de hogar Porque suele tener muy buenas referencias y además cumple con muy buenas condiciones en todos los ámbitos que se suelen buscar Protección, usabilidad y rendimiento Este antivirus suele estar a la par de rendimiento del antivirus panda Donde sus recursos consumidos son muy pocos Y sus herramientas a utilizar son bastante interesantes Por ejemplo el gestor de contraseñas Ya que te permite 15 cuentas en su versión gratuita También cuenta con la opción de una VPN al igual que Panda Pero en este caso el cuenta con 200 MB por día Su interfaz no es tan atractiva como la de los antivirus anteriores Pero su funcionalidad y sencillez son un punto clave Ya que nos permite varias configuraciones que logran optimizar aún más el desempeño de este antivirus Sin afectar el rendimiento general del equipo Así que al igual que los antivirus anteriores Cumple con todas las funciones necesarias que se necesitan utilizar en un PC de hogar Por último y no menos importante Windows Defender O en su nueva actualización Seguridad de Windows Por lo general muchos usuarios no saben Que Windows ya cuenta con un antivirus Directamente incorporado en el sistema operativo Y que se podría catalogar como un antivirus gratuito Ya que viene totalmente activado con el sistema operativo Personalmente es el antivirus que utilizo en mi computador Y es uno de los que más recomiendo cuando de protección estándar hablamos Ya que nos da protección contra virus y amenazas Protección contra cuentas Un firewall de red También nos permite control de aplicaciones Además de tener integrado el control parental Que le ayuda a tener un control del uso de los equipos o dispositivos de sus hijos Mediante una cuenta de Microsoft Además con la función de protección contra ransomware Puede activar el control al acceso de sus carpetas Lo cual le da un plus de protección a todos los archivos que usted tenga alojados ahí Y gracias a que está integrado con el sistema operativo Su rendimiento y consumo de recursos va muy bien Así que para una protección de uso cotidiano Que es navegar por internet Ver contenido en multimedia Descargar uno que otro archivo Es más que suficiente Estos son los antivirus que más comúnmente veo en los equipos de cómputo instalados Desde mi punto de vista Avira y Ava son dos de los antivirus que menos me gustan Debido al impacto que tienen en Windows A nivel de rendimiento Por ello si lo que usted está buscando es una protección algo más avanzada Podría probar con Panda o Karpetsky Y si no es así Quédese con el antivirus de Microsoft Ya que es muy sencillo No consume muchos recursos Y ya está incorporado en el sistema operativo Recuerde que el mejor antivirus es el sentido común Si le gusta este tipo de contenido No dude en apoyarnos con un me gusta Compartiendo a todo aquel que lo necesite Y dejando su opinión en la caja de comentarios Nos vemos hasta un próximo video Chao pues